Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua realiza nuevos movimientos de representantes diplomáticos para Honduras, Venezuela y Cuba. La policía incauta 148 libras de marihuana valoradas en más de 14.000 dólares en el Distrito 1 de Managua. Experto expone problemas que enfrentan los jubilados por invalidez. La organización American Nicaraguan Foundation anuncia su cierre de operaciones en el país. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.